Ya estoy acompañada de esta genia que se llama Mina, pero miren, primero mate en mano y después ya le voy a pedir que nos muestre este atuendo especial que se puso para la entrevista. ¿Cómo te va, Mina? Bien, muchas gracias. ¿Cuándo llegaste a Uruguay? ¿Festejaste en Argentina con la Selección Sub-20 y te viniste a seguir de festejos acá? Sí, llegó a Montevideo anoche y disfruté mucho en Argentina. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo nace tu amor por Uruguay? ¿En qué momento? Hace mucho tiempo. Sí, cuando la niña, Piñalol y Nacional, vinieron a Japón para Copa Toshota y empezó mi amor de Uruguay, entonces... 87, 88, hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Y desde ahí cuando viste los equipos uruguayos, te hiciste fanática y ¿cuándo empezaste a recorrer el mundo siguiendo las elecciones? Sí, desde... 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 dos mil dos... ¿En adelante? Sí, 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 sí. Juvenil, aunque juvenil. Sí, sigo, sigo todos. ¿Y sos amiga de todos los jugadores? ¿Te conocen? ¿Se sacan fotos contigo? Sí, sí, sí. Agradezco a todos los jugadores. ¿Cómo aprendiste español? ¿Cómo aprendiste español? Llevo... llevo unos cinco años estudiando español todos los días, pero avanzó nada. Estudio de manera autodidacta. Aunque... aunque paguemos... aunque paguemos, no nos enseñan español uruguayo en Japón. Sé que aprendiste sola, buscando y practicando, porque venís seguido al Uruguay. Sí. Ahora, últimamente, puedo buscar algunas informaciones por internet, pero cuando era niña, no, no, no hay... sí. Fue... fue... fue muy difícil saber Uruguay. Contame, porque hasta mate toma, mate amargo. ¿Cómo... cuándo fue la primera vez que probaste mate? ¿Te gustó? Ah, mi... mi favorita marca es Baldo. La yerba. Pero el mate, la costumbre, ¿cuándo... hace cuánto tiempo que tomas? Ah, hace... hace unos... 10... 10 años, porque antes no... no podemos comprar yerba en Japón. Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo conseguís yerba? Vos vivís en Tokio. Tokio, por internet, pero podemos comprar solo canarias. Vení, yo te voy a pedir que vos te pares y que me muestres este traje que tenés, Celeste, envuelto en la bandera. Te voy a pedir a Pablo que muestre, porque es increíble tu kimono. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y acá tenés la bandera uruguasa? Sí, 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 Older Made. ¿Y tenés más? ¿Tenés también uno de Peñarol? ¿Tenés otros de Uruguay? Sí, 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 sí. Algunos kimonos tengo. ¿Vos conociste Los Aromos también? Fuiste a conocer a los jugadores de Peñarol. ¿Cómo te recibieron? Sí, 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 sí. Hace... hace cinco años nos conocimos en Los Aromos. Ahí la conocí, le hice una nota en Los Aromos. Sí, sí, somos amigas. ¿Y quién de Uruguay? Porque vos seguís a todas las selecciones y tenés un montón de ídolos. ¿Vos tenés un jugador favorito? ¿Un amigo que digas...? Tenés la foto de Lugano en tu Twitter. Sí, 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 sí. Es mi favorito jugador. ¿Es tu preferido? Sí, 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 mucho. Yo te quiero preguntar, para que la gente tenga una idea en la casa de cómo sigue tu día, porque vos te viniste acá a Uruguay. Hoy vas a ir a conocer el Charrua y vas a ir a alentar a las Cimarronas. Sí, 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 sí. Aliento a todos los deportistas uruguayos. Es increíble. ¿Tu familia entiende este amor que vos tenés por Uruguay? Te preguntan, te siguen. Mi familia no puede entender. Me dicen, vos loquita. Me dicen que estás loca. Claro, nadie puede entender. ¿Y tus amigos también? También. Increíble. ¿Pudiste sacar muchas fotos y videos de la celebración de Uruguay? ¿Qué sentiste en Argentina con la Copa de Campeones del Mundo? Sí, sí, sí. Alegría. Alegría. ¿Qué es alegría? La verdad, es una genia, Mina. Yo creo que, claro, nadie de su familia, tu entorno, debe entender este amor que vos tenés por Uruguay. ¿Qué cosas te gustan del Uruguay, además del fútbol? Mi favorito, lo que me gusta del fútbol uruguayo es que todos los jugadores siempre dan todo al equipo. Muy lindo. ¿Vos fuiste al Mundial, ahora, a Qatar? Sí, sí, solo un partido contra Portugal. ¿Fuiste solo a un partido de la selección uruguaya? Solo, sí, sí. Claro, es increíble. Y cuando te ven, los jugadores ya te conocen, te vienen a saludar. Sí, sí. Y te sacás fotos, te reciben en el hotel, te sacás fotos con todos. Y te admiran también este fanatismo que vos tenés por la selección. Sí, sí. ¿Sos amiga también del presidente de la Asociación Uruguaya? ¿Te sacó una foto con la Copa del Mundo, Alonso? Ah, sí. Nacho es mi amigo, muchos años. Bueno, yo quiero decir, ahora vamos a decir, si vos te acordás cómo es tu cuenta de Instagram, porque a mí me gustaría que toda la gente que te está viendo desde su casa te puedan seguir en tu cuenta, donde vos ponés un montón de cosas de la selección uruguaya y tenés hasta fotos con la Copa del Mundo. ¿Cómo es tu cuenta? ¿Te la acordás? ¿Arroba Mina? Ah, sí. Lo ponemos en el gráfico, yo de memoria no me acuerdo, pero creo que es arroba mina guión bajo Tokio. Ah, está saliendo, ahí lo tenemos en gráfico para que también... Ahí está. Perfecto, mira, casi que me la acordaba de memoria. Para que nuestros televidentes también te puedan seguir y vos puedas conversar con ellos y mandarte todo el cariño de vuelta, el amor que vos nos das a nosotros. Te hablan, te hablan las personas, porque aparte tuiteas mucho. Sí, mando a todos los lugares, mi amor. Muchas gracias. Yo te voy a agradecer muchísimo a vos. Te agradezco por el esfuerzo, porque obviamente que ella entiende el español, pero hace un gran esfuerzo también para hablar en las entrevistas. Te hiciste entender perfecto. Bueno, muchísimas gracias y que puedas seguir tu recorrido por nuestro país y hoy vas a estar alentando a la cimarrona. Sí, muchas gracias. Vamos a Uruguay. A ver, repetime eso y cerramos con eso. Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. Uruguay no más. Uruguay no más. Una genia. Te agradezco de nuevo, Amina. La verdad que es increíble su historia. Viaja por todo el mundo siguiendo a todas las elecciones uruguayas. Divino. Nadie a decirle que diga Uruguay no más, pero en japonés. A ver si lo puedo decir. ¿Cómo sería Uruguay no más en japonés? Uruguay, banzai. Uruguay, banzai. Banzai. Uruguay, banzai. Bema, Nadia, buenísimo. Un beso grande a las dos. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Chao.